Colombia se acercó a los 40.000 contagios por COVID-19. El Ministerio de Salud confirmó ayer domingo 1.209 casos nuevos para un total de 39.236 y 54 fallecidos que elevan a 1.259 las víctimas mortales. Igualmente informó que el número de recuperados asciende a 15.322 personas y hay 22.655 casos activos. Al igual que en los últimos días, el departamento caribeño del Atlántico volvió a encabezar las listas de contagiados y fallecidos. Bogotá fue la segunda zona con más nuevos casos, seguida de Bolívar, Nariño, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Sucre y Chocó.